¡Ay, mi muchacha! ¡Ay, mi muchacha! ¡Dios mío! ¡Vamos que... Desconsoladamente llora en la muerte de Rubester Sierra Matos, de cinco años de edad, que murió al atragantarse supuestamente con un bolón. Ella y yo estaban doblando una ropa y ella dijo, voy a llegar a beber agua aquí a la cocina y cuando vino de la cocina para allá vino con el bolón. Yo no sé por qué lo falló. Yo no sé por qué lo falló, porque si yo se lo veo, yo se lo quito. Yo no sé por qué lo falló a ella. ¡Ay, mi muchachita nació de una libra! Y se me murió dos veces. Cuando nació se me murió dos veces y los médicos aquí me la revivieron. De repente me llama, me da la noticia de que la niña se está jugando con un bolón, que se le fue el bolón, la bola por aquí, por la garganta. La madre salió huyendo con ella para el hospital, allá en el hospital llegó ella inconsciente. Entonces ahí batallan y batallan y batallan y batallan con ella allá, pero ya la muchacha ya no tuvo observación y se murió en el hospital. Dijeron que su madre trató de sacar el chupete de caramelo de la garganta, pero esta no pudo. Como que la mamá trató de sacar su niña, no pudo, porque ella vio cuando se le estaba yendo. Cuando ella llegó, por lo menos que salió del apocentro, ella vio que ya la niña estaba agonizando, que se estaba tragando eso y ella vio que era molón. Este caso mantiene concernados a vecinos y familiares, ya que Ruth era hija única de María. Otro caso también muy lamentable es que en el mismo sector de Buenos Aires, encontraron muerto en el patio de una vivienda a Lewis Eduardo Díaz, de 11 años. No se sabe si ha fijado o envenenado. No se puede decir nada todavía, que diga el doctor a ver qué es lo que pasó. Por este hecho, las autoridades están investigando el caso. El cuerpo del menor fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses de Azoa. Se va a investigar para saber cuáles son las causas de una muerte hasta ahora indeterminada. Vimos que el niño no tiene signo de violencia, pero continúa la investigación. Ella más adelante se informará todo lo que tenga que ver con el caso. Mientras tanto ahora está en un proceso de investigación y se va a proceder a hacerle la autopsia correspondiente. Desde el sector Buenos Aires, en Azoa.